Aunque en esta vida faltenme riquezas Sé que allá en la gloria tengo mi mansión Alma tan perdida entre las pobrezas De mi Jesucristo tuvo compasión Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Así por el mundo yo voy caminando Pruebas me rodean y hay tentación Pero Jesucristo que me está probando Llevará a mi salvo hasta su mansión Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Cristo a cada raza de linaje humano puede impartirle plena salvación. Y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, un hogar, un bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, un hogar, un bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, un hogar, más allá del sol. Y salvo por la fe, brilla el sol de Cristo en mi alma. Cada día voy feliz así. Si me sonriente al fondo en par, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis cerros roto, mis cerros rotos quedan yo, Jesús me libertó. Brilla el sol, brilla el sol de Cristo en mi alma. Cada día voy feliz así. Cada día voy feliz así. Su voz sonriente al fondo en par, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hoy, en mi alma hoy, reina gratitud y labores a Jesús. En su presencia, en su presencia. En su presencia hay virtud, hay gozo en su luz. Brilla el sol, brilla el sol de Cristo en mi alma. Brilla el sol de Cristo en mi alma. Cada día voy feliz así. Su voz sonriente al fondo en par, cuánto gozo siento en mí. ¡Gracias por ver el video!